Y esto sigue con Miguel Ángel Zul y su mariporqueta Pocas amistades a la más sincera la llevo en la lista Fue con los amigos los que me ayudaron y eso no se olvida Lo que se pasaron ahora viene solo sin hipocresía No quieren lo que tengo, quieren no lo tengan y eso es pura envidia Yo no tengo nada pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo siempre está mi mano y esa vale oro A los que me aprecian saben bien de sobra que estamos pa' todo Y cuando se ocupe, si se ocupa Lupe le damos contorno Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca se perdona Yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carpecada Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Voy para adelante y eso va dejando varios ofendidos Ahora que se ofrecen le diré una cosa a todos los ardidos Que en ningún momento me brindaron algo estoy agradecido Pero no fue dado bien que me chingaron y no fue un ratito No estoy presumiendo ni pamparroneando, ese no es mi estilo No mal está claro que no soy dejado ya que estoy al tiro Ese no era el punto pero aprovechando y cantando le digo Que soy buen amigo pero también malo si soy enemigo Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdonas Yo soy buen amigo y no los ocupo ni pa' carpecada Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdonas Yo soy buen amigo y no los ocupo ni pa' carpecada Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada